Como resultado de trabajos de inteligencia, hay intercambio de información con la Policía Estatal de Baja California. El día de ayer, en el municipio de Tijuana, elementos de la División de Inteligencia de la Policía Federal lograron la captura de Virginia N., quien contaba con sendas, órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Virginia N., de 49 años de edad, originaria de Taxco de Alarcón Guerrero, está identificada dentro de los 15 principales secuestradores más buscados por el gobierno del estado de Morelos.